El Ejército de Nicaragua recibió la mañana de este jueves 22 de julio nuevos medios con los que se fortalecen las tareas para el apoyo de la población en situaciones de desastres y emergencias. El fortalecimiento de las capacidades para proteger a la población ante situaciones de desastre consiste en dotar a la Fuerza Aérea, Defensa Civil, Unidad Humanitaria de Rescate, Fuerza Naval y destacamento de unidades militares de medios de gran importancia para el cumplimiento de estas relevantes misiones. Hoy producto de la cooperación sin condiciones de ninguna naturaleza otorgada por el pueblo, gobierno de la Federación de Rusia, su Ministerio de Emergencia y la Organización Internacional de la Defensa Civil a través de EMERCOM, estamos entregando diferentes medios siendo los más relevantes los siguientes. Un helicóptero destinado para misiones de búsqueda, salvamento y rescate y dotado además con equipamiento especial para la sofocación de incendios forestales. 15 vehículos todoterrenos destinados para fortalecer las capacidades de la Defensa Civil y la Unidad Humanitaria de Rescate para las misiones de búsqueda, salvamento y rescate. Estamos haciendo entrega a la defensa civil de todos los equipos necesarios para la nueva organización del Centro de Operaciones de Emergencia, CODE, para el monotiroreo, seguimiento y respuesta ante situaciones de desastres. Y estamos haciendo entrega también a nuestra defensa civil de 20 sirenas que serán instaladas en el litoral Caribe para crear el sistema de alerta temprana ante situaciones de riego de la población. Nuestro agradecimiento al señor Vitaly Galinikovsky, representante de la Organización Internacional de Defensa Civil y EMERCON. Muchísimas gracias. Igualmente, con la cooperación del pueblo y gobierno de Taiwán, hoy estamos haciendo entrega a la fuerza naval de 250 palizas para Chaleco Santavilla y 83 palizas para medios navales, los que están destinados para labores de búsqueda, salvamento y rescate en condiciones complejas en el mar y en aguas antiguas. El apoyo del presidente de la república, hoy estamos haciendo entrega a diferentes ciudades militares para reconocer las obras de búsqueda, salvamento y rescate, tareas de apoyo a la población y dar mayor comodidad a nuestras tropas para conservar la sociedad fronteriza y el campo con los siguientes medios. 33 meses de transporte y divididas dos ambulancias de vida en los equipos destinados para ladradores de búsqueda, salvamento y rescate para la defensa civil y la comunidad humanitaria y rescate.